Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 18.45 de este viernes 14 de junio y usted ya está viendo el título. La última palabra. Como es costumbre, tomamos como punto del ovillo para este comentario lo que decíamos y titulábamos hace exactamente una semana. ¿Cómo y quiénes moverán la aguja? Bueno, nos referíamos de alguna manera a lo que podía suceder en lo que se dio a denominar una suerte de miércoles o de supermiércoles político cuando había que inscribir las alianzas. En el caso del oficialismo, sabía que una vez que se desarrolló la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, no iba a haber mucha variante. Pero podemos decir que como sucedió en el enero pasado cuando Cambiemos adelantó la postulación a reelección de la primera línea de ese trípode formado por el Presidente de la República, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, podemos decir también que el martes de alguna manera el oficialismo primerió, porque no solamente ya estaba descontada cómo iba a ser la alianza del oficialismo, sino que también ofreció y aceptó a su vez la candidatura a Vicepresidente del Senador Pichetto. Y sobre esto, después de escucharlo al Senador, ahora candidato a Vicepresidente, los mercados, los que votan todos los días, votaron. Vimos cómo se movieron las acciones, los bonos argentinos, la baja del riesgo país y con sus más y sus menos, la estabilización, un dólar que se mantiene estable a lo largo ya de semanas, lo venimos comentando, una variable que actúa no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psicológico. Bueno, para analizar todos estos temas, hoy hemos convocado a un economista y un analista político, en dos notas que ya están en nuestra página web. El economista es Ramiro Castiñeira, que cree que en esta elección se juega algo más que cargos, reelecciones, se juega definitivamente algo que a entender de él está pendiente en la política argentina, que es una definición de un sistema económico-político para el país, entre, dice Rodrigo Castiñeira, capitalismo y socialismo. El analista político es Carlos Germano, quien considera que así como sucedió con la fórmula Fernández-Fernández, esta fórmula Macri-Pichetto acentúa aún más la polarización. La pregunta que uno se formula es si, de alguna forma, Pichetto podrá traccionar a más dirigentes peronistas de los que ya conforman Cambiemos, porque es así. Y nos preguntábamos de algún modo, o yo me preguntaba, algunos que peinamos canas, hemos vivido, no nos contaron esa época, si en definitiva, habida cuenta que Cambiemos, sea cual sea el nombre, pero la Alianza Oficialista ya tenía incorporada la Unión Cívica Radical y ahora incorpora de esta manera a justicialistas, de manera más notable. Uno se pregunta si no se estaría, de alguna forma, con algún delay en la Argentina, como sucede en muchas cosas, cumpliendo ese legado del reencuentro entre Perón y Balvin, o también ese sostenimiento institucional que en su momento formularon Alfonsín con el respaldo de Cafiero. Desde ya que no está todo dicho, hay una nueva fecha, el 22, cuando se deban inscribir definitivamente todas, todas las fórmulas, pero más allá de circunstanciales entusiasmos de unos y otros, como decimos en el título, la última palabra la va a tener la ciudadanía, en las PASO, en la primera y segunda vuelta, si hay un balotaje. Hasta todos los momentos. Gracias. Gracias.